le dice a fernando villalona el delito cometió un delito le dice también yo soy el culpable de tu partida a yo casar antes le dice si tienes miedo elige un lugar donde te pueda ver le dice a este hombre fue mi vida a pan y agua fue de los dos el único que ha pegado te mal informaron no es cuando salió pablito yo soy que lo sustituyó pero te mandaron para trape porque no antes ahí están los vídeos y alante 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 yo por mí la jovencito con bigote con que tú fuimos de parte de fernando villalona de jory ventura y de wilfrido el único guirero o sea el único guirero que ha tocado con su tres con esos tres verdugos y yo fui el guirero que grabó la primera producción de juan luis guerra en la guira mudanza ya carrera saludos buenas bienvenidos a otra entrega de muy especial con osiris otra entrega bien especial en este día ya que me acompaña un gran amigo bueno esto no es siempre de van y pero él ya es un vanilejo porque tiene más de nueve años residiendo aquí tiene el apellido de los vanilejos y ya verán por qué así que señores me acompaña en este día un gran amigo un gran artista un gran ser humano es simón felipe pimentel guzmán cariñosamente es pepó Bésame cariño, bésame Que la corriente de tus labios yo quiero sentir Amame de nuevo, amame Que estoy fan de cariño y tengo sed de ti Bésame cariño, bésame Que la corriente de tus labios yo quiero sentir Amame, amame Que estoy fan de cariño y tengo sed de ti De Pepo Mi hermano Pepo, ¿cómo te sientes? Oh, feliz de estar con usted aquí Después que lo vi a usted, entonces el señor Por fin ya, ¿verdad? Se me dio No se nos dio Ah, bueno El placer es mío, ¿verdad? Gracias, gracias, hermano Como dije en la introducción Yo te siento ser un vanilejo Sí, lo que pasa es que yo de esencia y de herencia Yo soy vanilejo Explícame eso Mis abuelos son de sombrero ¿Pimentel? Pimentel de sombrero Oh, sí Mi papá nació aquí en Baní Yo nací en la capital y me crié en la capital Y ahora estoy en Baní hace nueve años Porque me adoptó una joven Mi amiga, mi amiga, mi amiga, claro Tu cuñada, tu cuñada Sí, sí, sí Prima de tu esposa Estamos entre familias Saludos para Wendy Guzmán Wendy Guzmán, mi esposa Esa, una joya Esa, una, un, un, un premio del señor para mi vida Claro, claro Que me ha adoptado aquí Y nada, yo estoy aquí muy... Bueno, de todos modos, todo Pimentel de sombrero es una sola familia Y él es Pimentel Así que hay gente buena y trabajadora Muchas gracias Eso sí Eso sí Y entonces esa parte artística, ¿cómo van haciendo en ti? ¿Familiar o qué? Bueno, mi familia, todos son músicos Bueno, cuando decís que el mejor bajista de este país Que da esta clase en el conservatorio Se llama Joey Nicolás Claro Que tocamos Ramón Orlando Hermano de mi mamá También Felipe García Que cantaba con Félix Rosario Félix Jairo Jairo, el primo mío E hijo de una tía mía O sea, yo te empiezo a decir de todos los artistas que hay en la familia Mi hermano cero Que arreglista, músico Bueno, tiene su estilo de educación Cero digital Cero digital es mi hermano, de padre y madre Ah, pero qué bien Y ya a nivel profesional Bueno Quizás no a nivel de grabaciones Pero sí a nivel de participación, agrupaciones ¿Cuándo naciste? Bueno, yo comencé con un grupo que le decían Lodo De Nueva Canción en el 78 Pero Lodo, Lodo Lodo De tierra mojada Sí, era un grupo de Nueva Canción Y luego se le cambió el nombre de Maniel No sé si tú lo comentas Que tocan son Son, sí Ese grupo tiene casi 40 años Bueno, 40 años Y yo todavía Desde ese tiempo Sigo trabajando con ellos Cada vez que me necesitan voy a tocar Maniel sigue activo Claro Maniel Nosotros trabajamos Pero yo entiendo que entre Maniel y los Paimací Son dos instituciones Que deberíamos ya, tú sabes Guardarles su respeto Y hacerles su El grupo Maniel trabaja Tiene 40 años trabajando ininterrumpidamente En todos los clubes Nosotros vivimos viajando Y siempre nos llaman ¿Y qué tú crees de eso? O sea, ¿se le ha tomado en cuenta? Nunca Nunca se ha tomado en cuenta Caramba Nunca se ha tomado en cuenta Y Maniel es una institución Claro El grupo de son Son, son de verdad, de verdad Son cubanos Es Maniel Bien hecho Y bien hecho Y bien hecho Algo con criterio Y gente 40 años ininterrumpidamente trabajando siempre Bueno, ahora con la pandemia ha parado Sí, ahí tú es Bongo o Guira Conga Conga entonces ahí Perfecto Eso es cuando, esporádicamente entonces Sí, esporádicamente cuando hay el tiempo O el grupo Lodo Pero también estuviste en la transición de Lodo a Maniel A Maniel Sí Pasamos de Lodo a Maniel Ok Y ya en 1984 Debuto como Guirero Con Charly Rodríguez El León El León De ahí de Charly Rodríguez Paso a la orquesta de Fernando Villalón ¿Eres fundador de esa orquesta? Fundador, sí Fundador de la orquesta de Charly Rodríguez La formamos A mí me llamaron Y nada Sin tener la capacidad Charly Rodríguez me dio la oportunidad Como Guirero Porque yo lo que era conguero Y hacía falta un guirero Y mi hermano cero Trabajaba con Dion y Fernández Y él Y mi hermano cero Que me Me recomienda Y sin tener la capacidad Charly me dio la oportunidad Y de ahí para allá El tiempo Por ahí se va Sí, sí, sí Entonces ya estamos metidos En el merengue de lleno Porque venimos tocando el son Y canciones ya De otro tipo O sea, entonces Ya entramos al merengue Ya, sí Entonces, ¿continúa en el merengue? Seguí en el merengue Estuve hasta la 86 Con Charly En el 86 Al final del 86 Comienzo a trabajar Con Fernando Villalona Finales del 86 O sea, trabaja en 86 87, 88 89 con Fernando Pero una época muy sabrosa La mejor La época, tú sabes De victoria Ahí fue que yo compré Mi primer casita Y mi primer carrito Pero una cosita, Pepo O sea, ¿cómo tú logras Entrar a esa agrupación De Fernando Villalona En ese momento De fama? ¿Cómo tú logras? Mira que lo que pasa Nosotros Éramos vecinos ¿Tú y Fernando? No, Fernando Porque ya Fernando No vivía con su mamá Yo me mudé Al lado No, ellos se mudaron Porque yo estaba ahí Cuando llegaron En los 80 Llegaron al barrio Miramar En la capital Llegó Angelito Aramis Y los muchachos Hasta Martín vivía con ellos Toda la familia Menos Fernando Entonces Los muchachos todavía No estaban en el grupo Sí, yo creo que No, Arami no había entrado En el grupo tampoco De Fernando Angelito sí estaba Pero Arami no había entrado Y Arami y yo No hicimos muy amigos Por eso es que yo Arami yo lo defiendo Y doy lo que sea Si tengo que dar un riñón Él lo tiene Y él lo sabe Porque Arami no es mi amigo Arami es mi hermano Tuvo una Una buena relación con Arami Sí, entonces nosotros Yo ni mente tenía Que iba a tocar con Fernando Arami fue el que me dio A mí los trucos En la güira Y la gente no sabe eso ¿Pero Arami no es güirero? Que no Arami es El güirero de un combo Allá en los macareras Se llama Caché Y él llegó con Y me No, yo me juntaba Me trataba con él En su habitación En una habitación Que había un cuarto de servicio Y él me dio los trucos De la güira Ahí te daba los güires En un cuartico ahí Y con Arami yo ya aprendí A tocar güira Y con mi hermano cero Y antes ya Gracias a Arami yo entré No con Fernando Y no con Charlie Con Charlie Sí, pero entonces ya Por la cercanía también Con la familia Entonces sí pudiste pasar Una vez Fernando Decidió meter un baterista Y dijo Pero pepota Ahí que toca con Charlie Toca bien Y mi vecino Vamos a poner Y mi primera actividad fue Pero también en la batería No, mi hermano cero Era que tocaba la batería Y tocaba la güira Con Fernando Sí Y Fernando quería Meter un baterista Y se lo dijo Yo toco batería Vamos a meter a mi hermano ahí Imagínate Arami Hermano mío Angelito Hermano mío Martín Hermano Hermano de crianza Éramos carajitos 16 años 17 años Cuando tú entraste A la orquesta Ya sí Angelito Y Arami estaban en la banda No, Arami no estaba Angelito sí Recientemente Yo te estoy mirando Vendele Con el subito y champán Y nosotros lo que éramos Arami vendía la taquilla Y yo era el chofer de Arami Y de Angelito Y de Martín también Pero bien Es una historia Que no podemos un libro Bien, bien Entonces Te interrumpí el punto De la pregunta ahí ahorita Porque Te decía Tú me dijiste Que en esa época De mucha gloria Con Fernando En esa primera etapa Tú pudiste Comprar tu Mi primera casita Y mi primer carrito Y entonces Tú ganabas O sea Ganaba normalmente 75 pesos Y Fernando pagaba No Los músicos en ese tiempo Ganaban 35 y 40 pesos Y Fernando me pagaba 75 pesos En ese tiempo Pero tú fuiste organizado Entonces No, porque yo todo el tiempo Así como Nunca he bebido Nunca he fumado Nunca he drogado Nunca Yo soy un hombre Sus compañeros También que te rodeaban En la banda Con tanto tiempo Ahí Pudieron también Habían algunos Que eran organizados También pudieron sacar Digamos Habían En ese tiempo Había uno De San Cristóbal De San Cristóbal Que tocaba Eso fue Rudy Ese muchacho Con ese yo aprendí mucho Ese muchacho era ¿Tú sabes quién es organizado Que no gasta un chile? Martín Villalona Martín Villalona Tiene este edificio Alquiler y todo El tipo está bien Y es muy perfil bajo Martín Martín llega a la fiesta Martín ni habla ¿En serio? Un tipo Y ese hombre Ni agua Pide O sea Muy organizado ¿Ele es así siempre? Siempre ha sido así Toda la vida Saludos para Martín Y siempre llama a uno Venga acá Mire esto está mía Esto está así Esto está así Un tipo Bye Después de Villalona ¿Siguen la agrupación En Merenguera? Oh Muchachos Después de Villalona Yo pasé Al debut de Los Quentos ¿Te acuerdas? En Hotel Lino ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cuál de los debut? El primer debut Ah porque he hecho Tanto debut ¿Tú te acuerdas Cuando Charlie Rodríguez Cuando Tito No cuando Cuando estaba Eh Johnny Johnny Cuando Johnny Reyes Y estaba Gabi Sí En ese tiempo Yo debuté con ellos Ya Ya cuando salieron de Fernando Fernando se quedó un tiempo en Nueva York Y Todo el mundo se palpajó Yo agarré Y duré como un año En esos pasos Siempre Güira 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 Y nada de cantadera Güira Entonces seguimos Después de Los Quentos Después de Los Quentos Pasé A la orquesta de Johnny Ventura El caballo Cuando salió Pablito Yo soy que Lo sustituyo En esa época En esa época Sí Cuando salió Pablito Entre ellos Sí Pero te mandaron para atrás No Ahí están los videos Yo Adelante 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 yo Todo el tiempo Sí Jovencito con bigote Y con Kelly Ahí estaba René ¿Cuándo eso? René Solita Estaba Johnny Vargas Estaba Roberto Y Johnny Ventura Nosotros cuatro En el frente Inclusive yo vestía diferente Yo vestía como el frente Pero y eso Porque yo he tenido Siempre Ímpetu de artista Y me veían Inclusive yo grabó Una producción En ese tiempo Con Johnny Ventura Bueno porque Él le grabó Como Los Potros Estando los que está A su muchacho A Johnny Y a René Exacto También una producción Sí Aparte de eso Porque Johnny Ventura Tenía compromiso De disquera Entonces le debía A Sony Music Le debía una producción Roberto No podía Porque tenía Un contrato Con Los Potros Oh ya Johnny no podía cantar Porque tenía Ese mismo contrato Y René No podía cantarla Porque tenía Ese mismo contrato Entonces un día En un ensayo Dice Johnny Dios mío Y a quien vamos a buscar Yo le dije Johnny Johnny Pero Yo voy a En los ensayos Yo voy a cantar Los temas A ver que le parece No me digas Me dijo Mira mañana A las 10 de la mañana Para el estudio Tú vas a grabar Y yo grabé la producción ¿Cuántos temas? Diez temas ¿Y tú tienes eso por ahí? Yo lo tengo Ah pues Eso es historia patria Arreglo de Johnny Ventura Lo arreglo delito De Johnny Ventura Para la Sony Music Pero funcionó por allá Porque aquí nunca le gustábamos Sí Eso funcionó mucho Porque se llamaba Ventura Sound Ventura Sound Y fue la Sony Que la sacó Y eran temas Ya conocidos Esa producción Pertenece al repertorio De producciones De Johnny Ventura Eso no se sabe Ahora está diciendo Por permisia Por acá Eso es así Entonces Pepo ¿Qué tiempo le hiciste A Johnny A Johnny Ventura Yo hubo tres años Con Johnny Ventura Igual que con Fernando Igual que con Fernando Entonces Ya en el 90 Me solicita Wilfrido Vargas Yo me quedé En México Trabajando Porque estoy recibiendo Oferta allá Fui con Johnny Ventura A México Estábamos tocando Un programa Y había un grupo Llamado Grupo Mayor Y el tipo Me hizo una oferta Tan tentadora Que tuve que quedarme Yo me voy a Santo Domingo Y yo regreso tal día Merengue y todo Merengue Yo era cantante principal Del grupo Y guirero Ellos querían un guirero Y un cantante Yo te he goado dos cosas Yo me buscaba 1400 semanal Dólares Como guirero Y cantante Y muchas fiestas Porque México Es tan grande Nosotros tocamos Óyeme Sin mentira Cuatro los jueves Cuatro los viernes Cuatro los sábados Y uno los domingos Pero espera Fijo Ah pero mira que bien Y cuántos años Duraste en eso allá No aguanté Yo nada más duré Como un año Y dos meses Por ahí Sí porque eres fuerte Demasiado No aguanté Yo no aguanté Tú solo allá también Sí Entonces Intenté llevarme A mi esposa Me la llevé Ella ya Desde que llegó Se enfermó Porque un país muy alto Y se estaba ahogando Y hicieron una cosa Y un guidero Y yo agarra Yo no Vámonos Sí Entonces Notando yo allá Recibo la llamada De mi hermano Cero Pepo Mi hermano Cero Él estaba allá Con Ulfrido Ulfrido Estaba Jason Fonder Hay un Jason se va Y Ulfrido Anda buscando Una persona como tú Que pueda hacer Diferente cosas Tocar guitarra Tocar esto Tocar hacer voces Tú eres más indicado Y Ulfrido Hablamos por teléfono Y nos pusimos de acuerdo Entonces regreso acá En el 90 92 Dos Pepo Pero espérate Es que estamos hablando Que tú Formas de parte De Fernando Villalona De Jory Ventura Y de Ulfrido El único guirero Entre las mejores Cinco agrupaciones De por vida De merengue Aquí Tú has tocado Con tres O sea El único guirero Que ha tocado Con esos tres Verdugos En este país Pero claro Eso también hay que notarlo Y yo fui el guirero Que grabó La primera producción De Juan Luis Guerra En la guira Mudanza y a carrera Esa guira que suena Eres tú Ese soy yo Y la grabamos No aquí en Nueva York Bueno sí Porque tú eras también Muy solicitado Para grabar guiras Yo era En los 80 El guirero que más grabó Fui yo Yo grabé con toda La orquesta de este país Y con la de fuera Grabé con Zafra Negra Grabé con Manny Manuel Grabé con Josie Esteban Con todo lo que vivían Fuera en Puerto Rico Yo viajaba Casi todos los lunes A grabar Hay una producción Que me encanta a mí Y me enteré Que tú grabaste La guira ahí Que fue con El Galeno El Galeno también De esa producción Estrella de plata La casa de tu piel Entera la grabé yo Oye Hay un swing bálvara La de Jochi Hernández También La última que tiró La grabé yo entera Yo grabé con Bonnie Cepeda Yo grabé con Con todos los artistas Pero qué bien Qué bien Entonces ¿Qué pasa después De Wilfredo? Después de Wilfredo En 1994 Me da a mí Con grabar Una producción de bachata Ahí es que ya Ahí fue que yo comencé Como EP por bachatero ¿Qué estaba pasando En la bachata En ese momento? Anthony Santos Acabando Voy pa' allá Raulín Ya estaba Encendido Luis Vargas Luis Vargas Y Kiko Rodríguez Y en ese tiempo Debutó Se me olvidó Frank Reyes Sí, también Se fue Mi amor bonito Una mañana Ese grupo Estaba Estaba Entrando Sí Esos cinco Estaban pegados Hasta vengo yo con Bésame Cariño Y pan A todo el mundo Sí 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 Inferionado Hoy como un loco te busqué Tanto, tanto te encontré Y yo me siento muy feliz Yo fui el bachatero Que le abrió la puerta En la mega A todos los bachateros De este país Yo fui el primero Que sonó Hablar de la mega Que es la estación radial Por siempre La número uno La número uno Latina Latina Tropical La número uno Pero hablar de De bachata En ese momento No, no la quieren poner Y yo fui el que abrí la puerta ¿Sabes lo que yo hice? Yo truqueé Bueno, yo no quiero poner bachata Voy a agarrar un merengue Y le voy a meter un barito Para, para, para Para, para Y ahí Desde que se te va a meter Llamas ¿Dónde estarás? Y arrancó Y después metí Bésame Bésame Entonces sí tocaron la bachata De ahí para adelante Empezó Después uno Antoni Santos Después uno Luis Valga Lo mismo que estaban en ese tiempo Sí, sí, sí Pero después de mí Yo fui el primer bachatero En este país Que tuvo un CD Un disco compacto El primer bachatero Eso no se ha dicho nunca Eran cassette Cassé en ese tiempo Fernando Villarona Rabel Ya que en este Y yo éramos lo artista De Camino Récord ¿De quién era el dueño De que héroe? José Andúhal Y yo el grito En ese tiempo No existía La primera O sea Esa producción mía Para hacer Para materializar La tuvieron que ir A New Jersey Que nada más Es el único que hacía eso En el mundo entero Oye Que materializaba La primera producción Que se materializó En bachata Fue la mía Sí El primer CD Oye eso no se ha hecho nunca Te lo estoy diciendo a ti Porque tú eres Vanilejo Anoten Es mi hermano Te lo agradezco hermano Eso no se ha hecho nunca Tú sabes Y la gente Después cuando se muere Que empieza a sacar La conclusión de la cosa El primer CD De bachata Que se hizo en este país Lo hice yo Y tú ese bachatero Atrás de ti ¿Cómo fue? ¿Cómo es ese CD? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde yo puedo? Tú sabes Y yo mismo Cuando me vi en la foto Y dios mío Porque es esto Que como que No lo creía Y esa gente Tuvieron esa visión Sí Recuerdo Pepo Pero también tú vestía Diferente a los bachateros Ese otro Un swing bien Yo iba Yo iba a veces A programa de televisión Y como me veían cosas Se traje Sabes Y el artista Que usted representa Usted es abogado Y digo No, no Yo soy el artista ¿Cómo vas? Yo le quité la bota A los bachateros Le quité los breteles Y le quité Una faja Que estaban en abajo Una camisa Bombú Y ese brillo Yo fui el que le quité Enseñaba A la bachatero Este país Yo lo enseñaba A todo No, tú sabes Que yo hablo Y no tengo Peno en la lengua ¿Qué más tú quieres saber? No, la decencia De la bachata Pepo Cuidado Y limpie la bachata En este país También Bueno, sí Porque tus letras No eran Oye, cuando yo salí Estaba Eh, eh, eh Doble sentido Estaba Bla Durán Sí Doble sentido Que era una vaina Luis Valga Que solo una querosidad Es una cosa Y vengo yo con esta belleza Bésame Y le cambié el tono A la bachata La bachata era de tono Tum, 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 tum Y vengo yo Acompáñame a mi cuarto Que sean muchos los abrazos Vení apágame este fuego Por Dios claridad Por esto Y bésame Sí, sí, sí Eso gustó mucho Y decía más Que y este tipo ¿Qué es? Es una bachata ¿Qué es lo que está cantando este tipo? Eso gustó mucho Tu forma de vestir La lírica Ok Pero también Eso de Eh, Pepo Eso gustó Eso fue un gancho, Pepo Eso fue que yo Un día me dio un majón Eh, Pepo Mentira Desde pequeño Desde chiquito Siempre me han dicho Pepo Porque yo me llamo Felipe Sí Y el diminutivo Buscando Pepón Felipón Eh, Pepo En parte de mi mamá Me hacía gracia El Pepo El Pepo de mamá Pepón Pepón de mamá Pepón Y me dejan el Pepo Sí, sí, sí Entonces Déjame decirte algo Pero no era un nombre de bachatero No, no No me hiciste Yo quise hacer Porque yo me dije Eh, Pepo En ese tiempo En ese tiempo estaba Vico sí Que se yo Era como con una Sí, sí, sí Digo, pero bueno Acá yo Voy a inventar Porque una vez Johnny Ventura Me ponía a cantar en la fiesta Imitando a A la ñoñadita Luis Segura A Luis Segura Yo cantaba Y cuño Ese tema Ese A ñoñado A ñoñado Le gustó Yo soy bachatero Gracias a Johnny Ventura Porque me dijo Mira Deja esto Esto no es lo tuyo Lo tuyo es cantar Bachata Graba bachata Mira eso Sí, sí Pepo Hay una época En que tú Como que te retiras Y te dedicas Como a manejar La carrera de tu hija De mi hija De Dilcia Las muñecas Sí, dice su muñeca Sí, sí, sí Sí ¿Por qué decidiste Entonces quitarte Y dedicarte a eso? ¿Qué pasó ahí? Mira A uno le pasan cosas En la vida Que uno se decepciona mucho Yo me sentí Eh Una vez Me sentí preso De una disquera La última disquera que tuve Entonces yo dije Luego a veces No voy a cantar Nunca más Uy Yo siempre he sido jodón Con mi cosa He sido una persona Muy recta La disquera Me engabetó Y me prometió algo Que no me cumplió Te voy a hacer un video Te voy a hacer esto Vas a hacer un entalcito Ni hizo video Y me quedó debiendo 10 mil dólares No voy a meter el nombre Porque esa persona No la conoce todo el mundo Bien Inclusive anda por ahí Todavía José No conoce al cero Pero no fue Camino Récord No, Camino Récord Fue mi primera disquera Sí, la primera, exacto Ese, ese disquero Él está loco por decirlo Yo lo voy a decir Porque si tú me atacas Es mi madre que me ataca No, pues dilo Porque se te va acabando el tiempo No, está bien, está bien Esto es como que así Que trabaja salsa Me va a sacar la venda Mira, dame si te acuerdo Este tipo me dio ahí Sí, sí Y eso me decepcionó Yo dije, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Como yo le debo Cuatro producciones Eran para cinco No voy a cantar más Y ahí Y la hija mía Agarré hice un grupo Que llamaba La Muñeca de la Bachata Y la hija mía anotaba ¿Pero ella cantaba contigo? No La niña vivía mirando siempre Dirce, la más grande mía Vivía mirándome Y yo veía que tenía la inquietud Pero yo hice el grupo Las Muñecas de la Bachata Sí Para seguir buscándome Y me fue súper bien Con esa mujer Pero yo recuerdo Esas mujeres tocaban todos los días Cuando yo no quería Que no tocaba Que luego se llamaba Dirce y sus muñecas Pero después ¿Sabes por qué? ¿Cómo llega a Dirce y su muñeca? Porque a mí La primera cantante Se me enfermó una vez La cantante principal Y me dice Y yo digo Dios mío Yo como con 10 bailes Vendío Dios mío Qué problema Ahora aquí Yo voy a buscar Delante de la niña Digo yo así Dice papi Pues yo me hace toda esa vaina Vájime, váme, 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 váme Me quedé Y dije Wow No, por otro se va a llamar Dirce y su muñeca Y así fue que comenzó Lo de Dirce y su muñeca Y la cantante principal Le tuve que hacer otro grupo ¿Cómo se llamaba eso? Las doncellas De la bachata Sí, como que me recuerda Sí, las doncellas Yo le hice un grupo a ella Y entonces dejé a Dirce y su muñeca Tenía dos grupos Entonces ya ahí tú Era Pepo el empresario entonces El empresario, sí Y yo fui el primer empresario De Arami Villalona Yo fui el primero Que le hice una orquesta A Arami Villalona En el 87, 88 Yo era el manager Yo fui que le me la orquesta Con toda la vaina Yo busqué a un amigo Un amigo de Nueva York Que me ayudaba Y conseguimos el equipo Ahora me voy para la calle Entonces hay un momento Que hay una situación Un poquito lamentable Que no vamos a abarcarlo mucho Porque en verdad No queremos ser melancólicos En esta entrevista ahí Pero hubo un accidente Que terminó con la agrupación De las muñecas Eso terminó con la carrera de ella Y con la carrera mía Ah bueno, sí Sí, se puede decir también Sí, con la carrera de los dos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue por aquí? ¿Por Baní, mi hermano? Sí, nosotros en Galeón Íbamos a tocar para Eso era un pasadilla El Día de los Padres Me recuerdo yo Ya hace de esos 15 años Con relajista Y como a la una de la tarde Íbamos tempranísimo La actividad era a la dos A la una de la tarde Sin bebida No era de madrugando Que ya se durmieron Que chocó Y se nos trayó Venía un tipo demasiado rápido En el puente de Galeón Ahí Y había un hoyo Y él por aquí Mejor cogió para nosotros Y nos trayó de frente Siete muertos Se mató ahí mi esposa Que era mi manager Y la manager de mi esposa ¿De tu hija? De mi hija Sí Claribel Pimentel Que va a descansar Yo estaba en el medio Mi chofer Y mi esposa Se matan ellos dos Oh, el chofer también Y se mataron siete más Y yo quedé Ok, cinco del otro vehículo Cuatro del otro vehículo Y tres de nosotros Y tres de ustedes Ok Eso fue fatal Una máquina terrible Muchachos Y yo cuando yo desperté Veo a mi esposa de nuca Y usted de heridos también ¿Verdad? Sí, a mí se me salió Se me rompió una clavícula Se me rompió un tobillo O sea, cosas menores Bueno, esa es una historia Que te digo Esta gente Yo siempre lo voy a estar mentando Los villalonas Siempre han estado Involucrados Cuando yo Estuve muy grave Me trajeron al hospital de Baní Sí Y de aquí del hospital Me tuvieron que trasladar Al mocoso Al Darío Contreras Y de ahí Y de ahí fueron Angelito y Arami Y me sacaron de ahí Y me llevaron A un hospital privado ¿Cómo fue ese proceso? O sea, después de ya De la reparación Bueno, después de eso Yo duré siete años En depresión Siete años Te tomó En depresión Recuperarte Mentalmente entonces Y vuelvo a aumentar A la villalona Después de eso Entro en terapia Con Fernando Villalona Porque Fernando Me mandó a buscar Para el grupo Había un muchacho Que tenía problemas En la guira Como uno tiene El truco Para que vaya a aguantar Y sin él Darse cuenta Ahí Yo estuve En una terapia Yo duré seis años Era con Fernando Acabo de salir Porque a mí me contrataron Como cinco o seis Gente Como sabes Que a la gente Le gusta el morbo Para ver Y yo subía Y yo no podía cantar Dando gritos No señores Perdón Me pagaron Yo no puedo Estar en esta payasada Y me quedé Siete años En depresión En mi casa ¿Y tu hija? Las hijas mías Se casaron Una se fue para Europa Otra se fue para Texas Si el caso de Dilsia Por ejemplo Dilsia se casó Se casó Tiene dos hijos Si el accidente También la sacó De la escuela La sacó De la escuela También la misma depresión Depresión Mi otra hija Depresión Mis hijos ¿No buscaron ayuda? Buscamos ayuda Te digo Yo estuve al borde del suicidio Me refugié en el alcohol Y para yo poder dormir Que nunca habías tomado Nunca había tomado Me tenía que beber Dos yumba De la grande Todos los días A las nueve de la noche Ya el tipo de delivery Me la iba a llevar Todos los días Como un Un desastre Y en una Yo estoy En unas condiciones Ya que yo me vi Ese día No una No me vi tres Y ya yo decidí Acabar con mi vida Yo tengo un edificio En la capital Y de la tercera planta Me iba a tirar Y me salvó Un vecino Que vivía En una tercera planta Por el frente Me dice ¡Ey! Vecino Espérese, espérese Que quiero decirle una cosa Que tengo algo que decirle Espérese, espérese, espérese Ya él sabía la intención Que él vio No, que yo iba directo Ya él no aguantaba más Y ese me salvó la vida a mí Mi compadre Se hizo mi compadre después Joel Al cual yo le agradezco Que estoy aquí Y después de eso Le pedí mucho perdón A Dios Y al otro día Él me habló de Jesucristo Y al otro día Me invitó a su iglesia Y ahí yo me convertí a Cristo A mí mucha gente Me veía en el grupo de Fernando En toda parte En todo el pueblo Me hacían así ¿Qué tú hacías? ¿Qué puso un hombre? Y digo No, deje tranquilo Que yo Yo me sorprendía No te voy a negar Todo el mundo Sí, sí Dije Qué raro este hombre Con este nombre Sí, sí, verdad Pero nadie sabía esto Que también es la primicia Que te estoy diciendo Que nadie sabía esto Yo estuve en depresión Y estuve al borde de la muerte ¿Fue en esa época O antes Que comienza entonces ya Te llega la musa De escribir entonces? Yo escribo Desde que tengo 6 años de edad Mi mamá me decía Pero mijo Tú vas a ser poeta Porque yo iba a la escuela Y traía Me iba con cuadernitos Que me daban Y yo lo traía Lleno de poesía Y de cosas De los temas Que más trascendieron De A diferentes artistas Que tú pudiste Bueno Yo Aparte de todos los temas míos Que son míos Todas las teorías Bésame Y todo eso Le dice a Fernando Villalona El delito Cometí un delito Le dice también Yo soy el culpable De tu partida A Joe Calzarante Le dice Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Este hombre Fue mi vida En su querer Pan y agua Fue de los dos Beba mi vida mía Sin parar Ese es tuyo Sí, ese es mío también No sabía Fue mi vida En su querer Una locura Un capricho Paso Una tortura Sí, sí Yo tengo Hay muchos temas Que la gente no sabe Que son míos Y ese tema es tú A Yendy Le dice El único que ha pegado ¿Te mal informaron? No Te mal informaron Mi amor Te han dicho de mí Que soy mujeriego Te mal informaron Mi amor Te han dicho de mí Que soy mujeriego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poderse apagar Empezó a decir Todo lo que he hecho Ha sido éxito Tenemos dos temas nuevos Inclusive grave Con la bachatera más joven Del mundo Que es De Europa De España Y Vanileja Y usted no sabía eso tampoco Es una primicia Meredith Puñales El papá de ella es español Y la madre Vanileja Vanileja ¿Y qué edad tiene ella? Siete años Siete años ya de bachatera Ya de bachatera Ya le hice una composición Ok Hermano de verdad Que agradecido Para mí fue un placer De verdad Y gracias por la oportunidad Y te sabes que somos suyos Siempre Siempre Igual Igual Tanto esta plataforma Como también los medios A cual yo represento Amén Amén Están siempre a la orden De lo bien hecho Y tú eres parte de eso Muchas gracias De verdad Se lo voy a agradecer mucho Gracias Bendición Espero que también Hayan disfrutado Esta muy especial Con Osiris Entrevista a nuestro amigo Epepo En este día Muy especial En Baní Comercial Doña Seida Y Vizcaíno Comercial Son las dos tiendas Donde tú pones el precio Siempre con grandes especiales Y las mejores facilidades de pago Ven y llévatelo todo Estufas Neveras Lavadoras Juegos de sala Juegos de habitación Bocinas amplificada Visítanos en Comercial Doña Seida En la calle Duarte 82 y 81B Frente a la iglesia católica Santa Cruz Y en Vizcaíno Comercial En la carretera Sánchez Kilómetro 1 Salida Barí Santo Domingo Frente al supermercado Bravo Comercial Doña Seida Y Vizcaíno Comercial Donde tú pones el precio Si quieres que tus envíos Te paquetes a redes Si quieres que lleguen seguros Y que lleguen de una vez Llévate de mi consejo Mi familia oye bien Siempre hago mis envíos Por Salcedo Cargo Express Si quieres que tu mercancía Llegue rápida Segura y a tiempo Salcedo Cargo Express Envíos a República Dominicana Puerta a puerta La más rápida Confiable y segura Salcedo Cargo Express Te lo digo yo Chino Aguacán Hawái No se confunda Salcedo Cargo Express El mayinbe De los embarques Envío mis paquetes En Salcedo Cargo Express Salcedo Cargo Express